Chau, bella, chau, bella, chau, 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 esta mattina, mi sol alzato... Bueno, como todos los miércoles, hoy volvimos al miércoles, la semana pasada circunstancialmente estuvimos el día jueves, hoy volvimos al miércoles, ¿para qué? Para recibir a la gente de Coli, idiomas y el micro Italia, l'Italia a colaccione. Después me va a decir si lo pronuncié bien o no. Carla Topino, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Hola, Antonio, buen día. Estudiste bastante bien con la pronunciación. Bien. Bueno, algo de sangre italiana tengo. Mi apellido es compuesto, una mezcla entre árabe e italiano, por lo que me dijeron, así que algo de Tano tengo. Y una de mis predilecciones es leer sobre las mafias, las mafias italianas, las italoamericanas o las italianas más precisamente. Y en este caso es una secta, ¿no? Una secta, una especie de logia a la que vamos a referirnos, pero con procederes bastante non-santos, digamos, ¿no? Coméntanos un poco más. Así es. Hoy voy a hablarles de la propaganda due o también llamada pidue, que como dijiste, yo no sé decirle secta o logia, porque eran personas muy instruidas y, ante todo, una logia amazónica, para quienes no sepan. Y ellos estaban dentro de las grandes cúpulas y su gran intención era poder ganar un poco de poder, bueno, bastante poder dentro del gobierno italiano, no solo italiano, sino mucha influencia dentro del gobierno argentino también. El gobierno también uruguayo, brasileño, boliviano, un montón de lugares estuvieron mezclados con la pidue. No fue una logia que estuvo poco tiempo, estuvo más o menos desde el 1877 hasta el 1881, que es cuando cae porque es descubierta, era secreta claramente. Pero tuvo un periodo muy fuerte de acción que fue entre el 65 y el 81, que fue cuando tuvieron mayor gente diseminada dentro del poder italiano para poder tener redes, que encontraron gente en la magistratura, parlamento, fuerzas armadas, secreto, prensa, hasta un saboya metido en el camino. Para nosotros en italiano saboya. Al momento de ser descubierta, en el 81, como les dije, el que estaba a la cabeza, el presidente de esta logia, era Licho Gelli. Probablemente lo hayan escuchado porque no es un nombre secreto. Dentro de la Argentina, los que más acción tuvieron con esta logia fueron Macera, López Rega, Suárez Mason, y también Licho Gelli se jactaba de ser muy amigo de Perón, que después les cuento un mito urbano y andando a vueltas alrededor de él. Sí, sí, bueno, Macera. Y también hubo contactos con la CIA. Macera también, ¿no? Dicen que formaba parte de esta logia. Hay un par más, pero nunca fueron confirmados del todo. Los que pudieron ser confirmados realmente fue porque has dicho que a él se le encuentra en la casa una lista con más de 900 nombres que implicaban personas de todas las cúpulas, no solo italianas, sino del mundo. Por eso hoy pudo dar estos nombres. Claro, 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 claro. Siempre fue, digamos, un espacio de lobby de construcción de poder, ¿no? Se pensó desde ese modo la P2. Sí, no era simplemente poder solo por tener poder, por la ambición de tener poder. Sino que la idea de ellos era construir una red de contactos entre terrorismo islámico, negocios, finanzas, drogas. De hecho, ellos se metieron en los negocios del petróleo, tráfico de armas, y el gran desastre arranca con el quiebre del... Cuando quebraron, en realidad, el Banco Europeo Océano. Claro, claro. A través de distintos contactos que ellos fueron generando en distintos países, logran hacer esta red de tráfico, y la idea era alimentar el terrorismo islámico. Ante todo era esto, y lo que yo generaba. En Argentina lo que buscaban era la tecnología nuclear, y en Bolivia, que antes nombré que estuvieron metidos en Bolivia, el uranio. Esto lo traficaban a través de distintos países. Italia servía como una bisagra, como un puente de contacto entre unos y otros. Metidos, como nombraste antes, la mafia. Estos eran una locia, pero personajes de la mafia metidos hasta arriba de todos. La mafia siciliana, la mafia calabresa... Sí, sí, sí. Las más fuertes. En 1982, el 18 de junio, aparece colgado, colgado de un puente, Roberto Calvi, al que apodaban el banquero de Dios. Exactamente. Bien, este Calvi era el presidente del Banco Ambrosiano, que él, anteriormente a través de Sindona, no sé si recuerdan, este abogado siciliano muy hábil en términos financieros, hábil en lo financiero, empiezan a hacer una red conectando distintos bancos. Calvi entra en la jugada, como presidente del Banco Ambrosiano, que empieza a manejarse con esta gente, y él era el representante, digamos, de no solo este banco, sino como garante dentro de este banco para la piruga. Como dijiste, aparece muerto y en primera instancia se pensó que era un suicidio. Después de una investigación muy fuerte, se determina que en realidad fue un homicidio por la forma en la que fue encontrado. Él aparece colgado de un tirante de un puente. Sí, el puente de los Black Fries, ¿no?, de los monjes negros. Exactamente, que está en el límite de la zona financiaria del Londres. Y al momento que se lo encontrado él tenía en sus bolsillos, estaba lleno de ladrillos, cosa de que el peso lo haga bajar, y además tenía 15.000 en efectivo de distintas divisas. Una señal, un mensaje bastante fuerte. Un mafioso. Muy mafioso. Claro, claro. Que fue casualmente el día siguiente en que quiebra el banco, en que él hace quebrar a este banco ambrosiano al que él presidia. ¿Qué se puede decir de las relaciones con el peronismo y con Perón, más precisamente? Uy, se puede decir. A mí me encanta el biturbano que anda dando vueltas. Se dice que Perón le habría pedido a Gelli que lo ayudase a repatriar los restos de Vita que estaban en Italia. Una vez hecho esto, Gelli le pide, obviamente, un favor a cambio, y le pide la representación comercial de Argentina en Europa, acá en Argentina. Pero Perón habría dicho como respuesta que antes de pagar un favor personal con interés de la nación, se habría cortado las manos, o se cortaría las manos. Año después, sabemos lo que pasó, a Perón le cortaron las manos estando muerto. Claro. Bueno, incluso se dijo que Gelli, con muy buena relación con el Vaticano, ayudó a levantarle la excomulgación que tenía sobre su cabeza Perón, porque, bueno, si bien llega el peronismo histórico en el año 46 con una alianza con la Iglesia, después se pelea con este tema del divorcio y la prostitución regulada, digamos, por definir de alguna manera, lo excomulgan de la Iglesia, y Gelli ya en el regreso, sí a mediante, eso es lo que se dice también, contribuye a que le levante la excomulgación a Perón para que vuelva, de alguna manera, a pacificar a Argentina. ¿Por qué? Porque entendían que Perón, después de los años de exilio, podía pacificar a la Argentina sin llegar a un golpe de Estado. En otros lugares, directamente de Latinoamérica, llegaron, o sea, ya estaban programados los golpes de Estados, Chile es un ejemplo, pero en Argentina dijeron, bueno, vamos a aguantarlo a este viejo que quiere volver al país por Perón, y bueno, lo que sigue historia conocida, pero está dando vuelta esa idea. De hecho, un poco para colgarme de esto que dijiste, en cuanto a los gobiernos de salto que estaban programados y diagramados desde arriba, porque nosotros, directamente, fuimos criteres de las intenciones ajenas, fuimos víctimas de las intenciones ajenas. A este Gelli, además de la lista que comenté antes de los 900 contactos que se le encontraban en su casa, se le encontró un plan de resurgimiento democrático, así como lo digo, donde él planteaba una reforma dentro de la elite política y económica, y además proponía una nueva forma de gobierno con una idea anticomunista total, siempre conectado a lo que veníamos diciendo antes, y totalmente centrista. Claro. Era un plan, no sé si es sucio, ¿cómo es sucio? Sí, hay que enmarcar esto en el contexto de la Guerra Fría, donde había un mundo bipolar, dos bandos bien definidos, que obviamente jugaban sucio, quizás no se enfrentaron directamente, Rusia y Estados Unidos, o la URSS y Estados Unidos, pero sí a través de terceros, y obviamente esto formaba parte de eso. Interesantísimo, hay mucho material para los que quieran buscar en internet, seguramente, pero interesantísimo. Sí, hay de todo. Lo que pudimos decir fue solamente un pantallazo. Los invito a leer más porque es interesantísimo. Interesantísimo. Y a los que les gusta la conspiración, todo lo oculto, ahí está muy bueno. ¿Cómo pueden contactarse con Coeli Idiomas? Nos pueden escribir a nuestro mail, que es coeli.com.ar, nos pueden encontrar en nuestras redes, tanto en Facebook o en Instagram, que nos encuentran como Coeli Idiomas, o en nuestra página web, que es coeliweb.com.ar. Muchas gracias, Carla, como siempre, buen año. No, por favor. Buen año para vos también, Antonio. Gracias por la invitación. Adiós.